16.02 y arrancamos de esta manera, dale. 16.02 y arrancamos de esta manera, dale. El título que les tirábamos recién, 200 ADN que ordena la justicia, un nuevo fiscal en el caso de esta mujer, de Nora Dalmaso. Pero queremos repasar la historia para que vos entiendas cómo se llega a un caso en el cual asesinan a una mujer y 17 años después no se sabe absolutamente nada de su asesino. El caso Nora Dalmaso, que lo vamos a repasar minuciosamente para que vos recuerdes y te enteres qué fue lo que realmente pasó en el caso Nora Dalmaso, se resume en dos palabras. Todo mal, todo lo decía yo el otro día. En el caso Dalmaso se hizo todo mal, absolutamente todo mal. Pero para entender el caso Dalmaso hay que remontarse al domingo 26 de noviembre del año 2006. Domingo 26 de noviembre del año 2006. Ese día, en el barrio Golf de la zona de Río Cuarto, no era un barrio cerrado, sino que era un barrio abierto, domingo 26 de noviembre, se encuentra asesinada, muerta, a esta mujer. Esta mujer que se llamaba Nora Dalmaso, que tenía 51 años, que trabajaba en un comercio familiar, o en un emprendimiento familiar, que era una funeraria, que estaba casada con Marcelo Macarrón, un traumatólogo, y que tenía dos hijos, Facundo y Valentina. Facundo vivía en Córdoba capital y por ese momento Valentina, su hija, que era menor de edad, tenía 16 años, había viajado de intercambio a Nueva York. Yo te dije que a Nora la encuentran el domingo 26 de noviembre muerta. Y ese fin de semana, del 25 al 26 de noviembre, tuvo una particularidad. Y es que Nora Dalmaso estaba sola en su casa ese fin de semana. Pero, para entender el crimen de Nora Dalmaso, hay que remontarse 48 horas antes de que la encuentran muerta. El 24 de noviembre, el viernes 24 de noviembre de ese 2006, Nora Dalmaso va a comer con sus amigas a un restaurante, ella se juntaba siempre a comer, las amigas eran todas del barrio, Nora tenía un muy buen poder adquisitivo, un muy buen poder económico, y ese día, Nora Dalmaso, ese viernes a la noche, va a comer con sus amigas. A la una y media de la mañana vuelve a su casa, no había nadie en la casa, estaba sola, y le empieza a mandar mensajes a su amante, al único amante que tenía y tuvo Nora Dalmaso. Ahora van a ver cómo, durante el caso, y seguramente ustedes lo recuerdan, a Nora Dalmaso se le inventaron miles, miles de amantes, decenas de amantes. Se quiso instalar que Nora Dalmaso era una mujer de una vida alocada dentro del country y que tenía relaciones sexuales con todo el mundo. Eso fue todo mentira, eso fue un invento del fiscal que tenía la causa, un hombre que se llamaba, que se llama Javier Di Santo, el hombre que permitió que por la escena del crimen de Nora pasen 27 personas. Lo cierto es que el viernes 24, Nora va a cenar con sus amigas, una y media de la mañana le manda mensajes, decía a su único amante, que curiosamente su amante estaba de viaje en Punta del Este, y estaba de viaje en Punta del Este con el marido de Nora, con Marcelo Macarrón. Marcelo Macarrón tampoco estaba ese fin de semana, se había ido a jugar al golf a Punta del Este, un torneo que después él termina ganando. Por eso Nora estaba sola en la casa y ella le manda mensajes a su amante que era amigo de Marcelo Macarrón. El sábado 25 de noviembre, Nora no responde ni los mensajes, ni las llamadas, ni los mensajes de su madre, ni los mensajes de nadie de su entorno. Hasta que el 26 de noviembre, la madre de Nora llama a un vecino, un hombre de 72 años en ese entonces, y le dice, mirá, no la puedo ubicar a Nora, vos podrías acercarte a ver qué le pasa a mi hija. Y este hombre ingresa a la casa, se encuentra con una casa que estaba en construcción, había partes de la casa de Nora Dalmaso que estaba en construcción, y el hombre ingresa a una habitación, que era la habitación de Valentina, de la hija de Nora Dalmaso. Nora es encontrada muerta, de esta manera, en la habitación de su hija, sobre la cama de su hija. ¿Y por qué estaba durmiendo, Nora? ¿Por qué estaba en la habitación de su hija? Porque Nora, como la habitación principal estaba en refacciones, ella por ese fin de semana estaba durmiendo en la habitación, que era de su hija en realidad, porque en ese momento ella estaba en Nueva York. Valentina, lo cierto es que el hombre de 72 años entra y se encuentra con esta situación, con Nora semidesnuda, muerta por supuesto, y con el cinturón de la bata, ella tenía una bata porque recién había salido de un baño de inmersión, el cinturón de la bata rodeando su cuerpo. El hombre que hace inmediatamente llama a la policía. Llega a la policía, llega, como les decía recién, un fiscal llamado Javier Di Santo, y a partir de ese momento vuelvo a estas dos palabras. Todo mal. Les voy a contar los detalles, y acá le pido a José Luis, a Germán, a Luis que está con nosotros, como siempre, que si quieren aportar información, por supuesto, lo hacemos entre todos, pero les voy a contar cómo se hizo probablemente la peor investigación en la historia criminal argentina. Lo primero que hicieron, lo primero que hizo el fiscal Javier Di Santos fue ir a buscar a los amantes de Nora Dalmazo. Porque como se decía en el barrio, que él, que ella tenía amantes, empezó a buscar por los amantes y empezó a citar a cuanto hombre había estado en algún momento cercana a Nora. Lo empieza a llamar a los amantes y hasta inclusive sale de la propia justicia la versión del juego del jarrón. Seguramente, si vos leíste en algún momento algo del caso, te acordarás del juego del jarrón. Se decía que la gente que vivía en el barrio tomaba un jarrón, tiraba las llaves del auto, hombres y mujeres, tiraban las llaves del auto en el jarrón, mezclaban y sacaban la llave del auto de un hombre con el de una mujer y esos se iban a acostar. Algo que después terminó Luis siendo todo falso. Pero se inventó eso en ese momento y se le quería de alguna manera echar la culpa a la víctima. ¿No era? Ah, bueno, como tiene muchos amantes, seguramente fue alguno de ellos y empezaron a buscar por ahí. Además se disipaba, digamos, cuanto más, hay que pensar de dónde venían esas versiones, pero cuanto más gente se involucraba o más gente quedaba sospechosa, más se diluía la prueba hacia el verdadero autor de los hechos. ¿Se acuerdan de la remera Yo no estuve con Norita? Una barbaridad absoluta. Mirá, acá la tenés. Se vendía por internet, una internet incipiente, en ese momento una remera que decía Yo no estuve con Norita porque se estaba buscando al amante de Nora. ¿Y por qué se buscaba al amante de Nora? Porque la justicia había encontrado sobre el cuerpo de Nora Dalmaso restos de ADN, semen, había encontrado. Entonces, dijeron, tuvo una relación sexual antes de ser asesinada, por lo tanto, hay que buscar al amante. Pero, empezaban a pasar las semanas y no había ningún culpable. ¿Y qué pasa cuando, qué pasa, el último método, José, qué pasa cuando, en un caso resonante, mediático, la justicia no encuentra al culpable? ¿Qué es lo que hay que hacer rápidamente? ¿Qué es lo que hace la justicia rápidamente? A ver, la justicia nunca quiso encontrar al... Pero, pará, pará, respondeme esto. Cuando en un caso mediático no aparece un culpable y los medios están diciendo, ¿qué hay que hacer rápido? Buscar un perejil. ¿Qué hay que hacer rápido? Buscar un perejil. Meter a alguien preso, por supuesto. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron un perejil. Encontraron a un supuesto asesino. Al albañil. A un albañil, exactamente. Porque como las casas estaban en refacción, y esto es lo más increíble de todo, como la casa estaba en refacción, dijeron, bueno, si no era Dalmaso, en realidad hacen una reinterpretación del primer examen pericial y dicen, en realidad no tuvo una relación sexual antes de ser asesinada. Lo que pasó es que la violaron antes de ser asesinada. Y si la violaron, pensó el fiscal Lizanto, tiene que ser un albañil o tiene que ser alguien que está trabajando en la casa. Seguro fue así. Entonces, escuche esto porque es increíble, le preguntan a una empleada doméstica, como la planta baja no estaba a ninguna puerta forzada, le preguntan a una empleada doméstica, ¿qué trabaja arriba en el primer piso? Y la empleada doméstica dice, Gastón Zárate, que es el pintor. Ah, ¿y cómo sube al primer piso él? Si la casa está cerrada. Sube por un árbol, trepa por un árbol y salta al balcón. Entonces, el fiscal Lizanto detiene a Gastón Zárate solo porque trepaba los árboles o que trepaba el árbol cercano a la casa y saltaba dentro de la casa. Es más, la empleada doméstica dice, trepaba como un monito. Solo, Luis, con la frase, trepaba como un monito, lo detuvieron a Gastón Zárate y lo acusaron de asesino. Claro, como el antecedente de que podía haber hecho eso, no que estaba probado que lo hubiese hecho en esa ocasión. Exacto. Sino que era un antecedente de un comportamiento determinado frente a una determinada situación que era acceder a la casa. Ni más ni menos, solo con el hecho de que accedía a la casa. Absurdo. ¿Por qué Gastón Zárate es liberado? El famoso perejil. Porque no hay pruebas. Porque no había pruebas, pero además porque la sociedad de Río Cuarto en ese momento hace la famosa marcha del perejilazo. La sociedad de Río Cuarto es la que finalmente termina liberando a Gastón Zárate, poniendo presión. Pero yo les había dicho, y acá ya nos vamos metiendo en la parte del ADN, que en el cuerpo de Nora Dalmaso habían encontrado ADN. En un primer momento no se pudo determinar de quién era ese ADN, hasta que en un momento llega a la justicia el informe de que el ADN tenía linaje macarrón. ¿Qué significa linaje macarrón? Un macarrón pudo haber. Que un macarrón era el dueño de ese ADN que se había encontrado en la bata. Entonces, ¿qué hizo el fiscal Di Santo? El fiscal Di Santo lo que hizo fue decir, bueno, a ver, déjeme pensar. El cuñado, el suegro, perdón, de Nora Dalmaso, es un hombre de ochenta y pico de años, ese macarrón no puede ser. Marcelo Macarrón, el marido, pero estaba jugando al golf en Punta del Este. Y por lo tanto, ese tampoco puede ser. Y el fiscal Di Santo pregunta a la fiscalía, ¿y queda algún macarrón suelto por ahí? Y uno dice, sí, hay un macarrón más. ¿Quién dice? Y le muestran esta foto. Y le dicen, Facundo Macarrón. Y el fiscal Di Santo dice, ah, el hijo, pero no vive en Córdoba Capital. Sí, le dicen. ¿Saben entonces qué hizo el hijo? Se tomó un auto, entró a la casa de su madre, tuvo relaciones sexuales con su madre, de vuelta, ya dejó de ser violación, y después la asesinó. Lo acusaron a Facundo Macarrón y le arruinaron la vida por ese momento. En realidad, en esos años le arruinaron la vida, después la pudo recomponer. Lo acusaron de tener sexo con su madre y después de haberla asesinado. Tanto es así que Facundo Macarrón tuvo que salir a dar explicaciones a toda la Argentina hasta de su sexualidad para poder defenderse. Llegó un punto, este absurdo, que en la misma, en el mismo expediente, y acá quiero la opinión de ustedes, que son, por supuesto, los abogados, estaba la acusación contra Zárate, el perejil, diciendo que había trepado los árboles, había entrado, la había violado y después la había asesinado y estaba imputado por eso y al mismo tiempo estaba imputado Facundo Macarrón por haberse tomado un auto y haberla asesinado. Dos imputaciones en el mismo hecho. ¿Vos te acordás, Luis, de esta situación? Sí, sí, cómo no me voy a acordar. Y además, el esposo descartado pese a las especulaciones de posibles viajes fantasma cuando en realidad se encontraba en Punta del Este. ¿Cuándo? A ver, habiendo, si vos decís a quién le convenía la señora muerta, claramente al señor Macarrón. ¿Por qué? Porque había una disputa patrimonial con respecto al posible divorcio. Esa disputa estaba. Claro, exactamente. Pero, pará. Podría ser, a ver, el amante, el amante estaba jugando al golf con Macarrón. También, pero pará, no nos adelantemos, pará. Vamos despacito porque esta historia es realmente increíble. Lo cierto es que por esos años lo acusan a Facundo Macarrón. El fiscal Javier de Santos lo tuvo 12 años el caso hasta que en un momento ya no se sostenía más porque no había pruebas para decir que era Facundo Macarrón. Gastón Zárate ya estaba libre. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Lo sacó al fiscal de Santos y puso otro fiscal llamado Daniel Miralles. Daniel Miralles, ¿qué dijo? Bueno, hay ADN semen semen de linaje Macarrón. Facundo ya sabemos que no fue porque estaba en Córdoba capital. y Marcelo Macarrón y alguien le dijo no, está en Punta del Este jugando al golf. De hecho, Marcelo Macarrón gana ese torneo y está su foto levantando el trofeo mientras al mismo tiempo la estaban asesinando a Nora Dalmaso. ¿Qué dice el fiscal Daniel Miralles? Dice, no, lo que pasó es que Marcelo Macarrón se tomó un vuelo fantasma en un avión privado fantasma, llegó a Córdoba, asesinó a su mujer, después volvió a Punta del Este siguió jugando al golf y ganó el torneo. Claro, se presentó la defensa rápidamente y que dijo bueno, a ver, ¿qué le dirían a ustedes como defensa? ¿Qué pruebas tenés? ¿Qué pruebas tenés? Mostrame cómo hice para llegar, cómo hice para ir, nunca lo pudieron demostrar. Luego, ¿qué hicieron? Lo sacaron al fiscal Daniel Miralles porque eso no se sostuvo, pusieron a un nuevo fiscal de apellido Pizarro y ese fiscal dijo no, en realidad hay una nueva versión. Lo que hizo Marcelo Macarrón fue mandar a matar a su mujer con dos sicarios colombianos. Marcelo Macarrón fue absuelto por esa acusación porque ni siquiera el fiscal de juicio pudo acusar en esa situación. Lo cierto es que ahora, después de todo este raconto histórico, 17 años después y en una causa donde se hizo todo mal, se pidieron para hacer 200 ADNs. Empiezo con vos, Luis, ¿de qué sirven los 200 ADNs? Ahora, 17 años después, ¿sirven para algo? Bueno, desde el punto de vista técnico pueden servir eventualmente para algún tipo de cotejo que termine siendo positivo. Desde el punto de vista jurídico, ya a esta altura creo que no sirven para nada. Ya han pasado un tiempo, incluso, creo que en el mismo fallo se dijo, ha pasado un tiempo más allá del cual por vía de lo que se llama prescripción resultaría imposible un juzgamiento a cualquier persona. Son los 15 años famosos que es el máximo a partir del cual ya no se puede juzgar a una persona por un delito que haya cometido. Pero aparte, suponete que ahora agarran y hay una coincidencia en ese ADN. ¿Vos lo podés acusar a esa persona o al ser el asesino? Habría que preguntarse a estar sometido al mismo juicio con la misma acusación. Marcelo Macarrón seguro que no. No, en el sentido del resto de las personas. Igualmente, lo que decía el fiscal es que busca la verdad histórica. Obviamente que para la opinión pública este caso no puede quedar impune, pero son 200. Es muy fuerte. Con una estimación de 5 a 6 meses con suerte al momento de cotejar todas las pruebas que están tomadas desde esa muestra y los ADN que tienen y los ADN de la gente que voluntariamente se acerca a participar porque tampoco hay una obligación. Escena contaminada, la pasaron, entró todo el mundo, con lo cual es poco serio. Me quedo con lo que decía recién él. Fíjate vos, la reconstrucción de la verdad histórica o la búsqueda de la verdad histórica. Y si llegamos a un resultado positivo... ¿Y qué pasa si hay un ADN que coincide? ¿Qué tipo de sanción le das? ¿Una sanción social? ¿Una sanción mediática? Porque aparte esos 200 ADN son de personas que fueron testigos, imputados, que estuvieron cerca de la causa, supongo que aparezca uno. Fueron a declarar... Ahí es donde se hace ese cotejo de ADN y qué pasa, tiene razón, y qué pasa si da positivo. Está prescripto, terminó. No, 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 pero es más peligroso que esto porque terminó... A ver, peligroso desde el punto de vista de lo que es la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica. Es decir, ya no te pueden juzgar y ya no solamente no te pueden juzgar, sino que además te están exponiendo a un potencial autor a un juicio público no formal, digamos. Porque la toma del ADN, ¿qué sería? El ADN que se encuentra en el cuerpo de la víctima, el ADN que estaba en el lazo que fue a Estados Unidos, porque no... Esa fue una vía que fue por otro lado esa investigación. Porque también hasta el FBI participó todo esto. ¿Qué ADN se toma? ¿Puede haber contaminación? Va a haber contaminación porque esa escena fue contaminada y al margen los ADN que están en bancos genéticos de las personas que ya fueron imputadas, algunas incluso testigos, no hay indicio de que pueda tener un resultado positivo esta... A ver, le quiero... Lo vamos a incorporar a Daniel Zavala, que es el perito que estuvo en la escena. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Vos estuviste en la escena. Hablábamos hace poquito y te preguntábamos qué era lo que vos te habías encontrado, cómo se había tomado esa muestra que en definitiva termina siendo lo único que 17 años después puede encender una esperanza para saber quién asesinó a Nora Dalmaso. Sí, sí, son las únicas muestras que se tomaron y con los forenses son las muestras que se peritaron y después fueron a la policía judicial en Córdoba y a posteriori al FBI. ¿Y qué determinaron ahí puntualmente? Porque yo sé que vos tenés información de lo que se determinó, sé que no la podés compartir, pero algo se determinó ahí. ¿Qué se determinó? Sí, yo en Río Cuarto la pericia inicial que hice fue la determinación de alfa-naptil-fosfato que es para determinar la presencia de un fosfatas hacia prostatina, que es una prueba irrefutable para determinar que sea semen. Eso me dio positivo y yo con esas muestras, el resto de las muestras que yo utilicé, se las acondicioné al fiscal para que él después hiciera todas las actuaciones que requería. Y bueno, eso lo mandó una parte a Córdoba que los bioquímicos, o sea, mis colegas en Córdoba no encontraron nada. Sí. Pero menos mal que después otra fracción que quedó en reserva se envió al FBI y ahí después de un lapso prolongado de tiempo se determinó la presencia de un ADN con nombre y apellido. Que esto lo viene sosteniendo Daniel de que ya cuando llega la muestra del FBI no es solamente linaje macarrón, sino lo que dice Daniel es que tenía nombre y apellido. Vos, Daniel, no querés decir esto, se dijo la misma tesitura. Sí. Ahora, supongamos que, yo sé que Daniel no lo quiere decir, pero supongamos que viene del FBI y lo que llega de la prueba que yo he entendido que es así, dice ese ADN pertenece a Marcelo Macarrón. ¿Alcanza con eso para acusar a un hombre que en ese momento estaba en Punta del Este? Porque no hay nada que nos diga que no estaba en Punta del Este, todo lo contrario. ¿Alcanza si aparece el ADN? ¿Por qué estaba en Punta del Este? ¿De quién estás hablando? Perdón. De Marcelo Macarrón. Ah, del propio Marcelo. Pero se determinó que Marcelo yo recuerdo, hay cosas que estás reconstruyendo a la par de tu relato, yo recuerdo que Marcelo Macarrón termina aceptando que parte del semen había aparecido a la de él, pero lo justificó diciendo que habían tenido relaciones sexuales antes de irse. Ahora, esto está bueno que preguntar a Luis Daniel. Si Marcelo Macarrón hubiese tenido relaciones sexuales el martes como él dijo, es decir, más de 72 horas antes, podemos estar hablando de la misma muestra de que haya quedado algo porque también estaba sobre el cuerpo en la del mazo y entendemos que el martes al domingo se bañó antes de ser asesinada. ¿Puede ser que sea viejo ese ADN de días anteriores? Nosotros cuando estuvimos ahí en el momento del hecho, en el lugar del hecho, determinamos junto con los médicos forenses que las muestras que estábamos viendo, que todavía no estaban peritadas, obvio, eran del momento inmediato previo a la muerte. porque estaban en la parte externa del cuerpo, o sea, en la zona genital y aparte adentro de las cavidades también me dio positivo, pero lo más llamativo era que tenía muestras, había un líquido blanquecino que era del momento previo a la muerte. Perdón, lo podía ser de tres días antes. El semen que detecta la FBI entiendo que era el lazo de la bata, ahí sí podemos hablar de semen anterior a la escena del crimen, días anteriores o incluso semanas anteriores, se entiende que es así. No, el de la bata no, porque el FBI se basó fundamentalmente en las pericias de las muestras que levantamos con la forense y que me dio positivo de semen. Estamos hablando de identidad, identidad de origen entre el semen que aparece por sobre el cuerpo con aquel que aparece en las cavidades internas de la víctima. Sí, yo creo que lo que se basó fundamentalmente el FBI es en las muestras externas. En las muestras externas. En la parte de la piel. Y vos decís que ese ADN del FBI viene con nombre y apellido, por lo tanto esto la justicia lo sabe. Y eso es que... Claro, pero... Vos decís que nunca se quiso avanzar sobre eso. Sí, lo que pasa es que la justicia en un tiempo procedió objetivamente y prestó atención a las muestras del FBI. Pero después cambiaron de fiscal por distintas razones y el mismo fiscal que después entró se apoyó en los resultados negativos de los bioquímicos de Córdoba y por eso cambió la carátula y sustituyó de que había sido un sicario. Por eso yo pregunto. Supongamos que ese ADN de Marcelo Macarrón alcanza para decir que fue culpable y vos tenés que además explicar como hizo para no estar en Punta del Este y voy a estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo tengo al señor Macarrón jugando al golf en Punta del Este con una persona vinculada a Nora Dalmaso que está... Pablo, vos tenés que además explicar como hizo para no estar en Punta del Este y voy a estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo tengo al señor Macarrón jugando al golf en Punta del Este con una persona vinculada a Nora Dalmaso que está con él en Punta del Este que está diciendo a ver, estábamos dos en Punta del Este la señora chateaba con el amigo con lo cual está en Punta del Este si pudieron a ver, si se pusieron de acuerdo amante y esposo para justificar una salida rápida y misteriosa de Macarrón y habría que probarlo es complicado de probarlo. Pero pará. Macarrón fue juzgado. Está bien, pero pará. Mi pregunta es al momento de que llega el informe ¿el juicio todavía estaba abierto? Porque este dato no lo tengo. Porque el tema también pasa por ahí y la justicia pudo haberlo utilizado para juzgar a Macarrón. Claro. ¿Daniel? ¿Me está preguntando? Sí, me está preguntando. Lo que pasa es que las pericias se hicieron ya en el año 2006 y después esas pericias en el FBI creo que terminaron viniendo en el año 2011 creo. Pero todavía cuando vinieron del año 2011 si yo mal no me acuerdo ahí es cuando el fiscal Miralles recopila todas las muestras todos los datos y por eso imputa al viudo. Después el fiscal nuevo que entra desestima todas las pruebas de ADN que eso es algo un caso yo creo que es único en el país no sé si en el mundo de que se desestima un ADN para determinar la identidad de una persona. Ahora digo que mal suena que mal suena todo sí eso suena mal pero también es difícil vuelvo al principio cuando por una escena del crimen pasan 27 personas y vos dejás que el cura que llega que el cura entra a la escena explícame que tiene que hacer el cura la escena del crimen explícamelo entra el cura por eso quienes tenían la obligación de investigar entendían que tenían que empiojar cuanto más demasiado rápido pero para demasiado rápido entra el cura que esto lo comentábamos con Lili y dice uy no pobre esta mujer está desnuda y muerta encima la voy a tapar y la tapa con la misma sábana ¿puedo hacer un agregado ahí? a ver dale sí Daniel Obvio por supuesto nosotros ahí justo cuando estábamos trabajando con los médicos forenses inclusive estaba el fotógrafo policial y se acerca de la puerta de la habitación el padre el cura lo invitamos a salir porque él quería hacer un rezo en ese momento y no era momento porque estaban laburando en una escena del crimen lo invitamos a salir y bueno y nosotros seguimos trabajando claro pero no era momento para hacer un rezo para tapar por eso estaban en la escena de un crimen no no le permitimos faltó una autoridad que le diga que no debía hacerlo ¿sabés que todo lo contrario Luis? ¿sabés que por ahí no me podés corregir Daniel ¿sabés que de la fiscalía como ya se hablaba del caso de la mujer de asesinada estaba todo el mundo habían ido todos de la fiscalía estaban todos desesperados por ir a ver te agrego te agrego fue tanta gente de la fiscalía que era un desfile de empleo todos querían ir a ver no había una autoridad que dijera salgan todos salgan curas salgan empleados y con un abogado desde el primer momento en mi opinión uno de los mejores abogados de la Argentina que es el doctor Brito el doctor Brito es el abogado de Macarrón claro así que con eso abogado del poder de Córdoba sí además a ver tengo el mayor de los respetos personales e intelectuales por el doctor Brito pero también hay que descontar esto que abogado defendió a Macarrón y que abogado estaba atrás de la investigación ahora Daniel te meto en la última noticia que tiene el caso que es lo que decíamos al principio los 200 ADN que se van a hacer a toda persona que estuvo en algún momento vinculada al caso ¿qué opinás de esto? ¿va a llegar algún resultado? ¿sirve? o sea mi opinión personal es que no o sea no, no sirve para nada pero pasa que no sé yo no lo conozco al fiscal que está interviniendo o sea desconozco cuál es su intención y cómo será su estrategia de seguir y llegar a algún tipo de resultado porque aparte recordemos el ADN ya está en el expediente claro pero aparte recordemos que Marcelo Macarrón nunca fue juzgado por ser o sea nunca llegó a juicio por ser el asesino de Nora Dalmaso nunca hubo nunca hubo una prueba directa que lo pudiera vincular no pero digo él llega a juicio que es el juicio de hace unos meses donde lo absuelven por ser el instigador es decir por haber llamado a dos sicarios para que la asesinen a Nora o sea nunca es acusado hasta un juicio por esto inclusive esto provoca una extensión del plazo de la prescripción claro porque al ser un crimen por encargo el plazo máximo es de 15 años porque le hubiera correspondido bueno además de además de otra razón que es el tema de su vínculo le hubiera correspondido a prisión perpetua si hubiera sido él y si hubiera sido otro el hecho de ser por encargo también te lleva a una pena máxima no una pena máxima sino una prescripción máxima de 15 años está bien pero aún así el plazo pasó pero aparte fíjense que lo endeble evidentemente de la acusación el fiscal el último el anteúltimo fiscal dice yo tengo las pruebas cierro la investigación porque yo tengo las pruebas estoy convencido que Marcelo Macarrón llamó a dos sicarios desde Punta del Este y mandó a matar a su mujer con esa acusación ya el tema del ADN con linaje Macarrón tiene que dejar de lado y ni hablar de lo que se había dicho en un primer momento de que había tenido sexo consentido pero pará déjame cerrar esto nada más déjame cerrar esto en el juicio el fiscal si no me equivoco apellido Rivero que es el fiscal de juicio en Córdoba en las distintas jurisdicciones a veces el mismo que investiga es el mismo que hace el juicio en esta oportunidad el fiscal que investigó es uno el que hizo el juicio es otro en el juicio el fiscal de juicio ni siquiera acusó dijo con esto que me dan esto que me dio esta investigación no puedo sostener ninguna acusación no puedo ni sostener la acusación cuántas veces pasa eso en un juicio cuando el fiscal eso es intelectualmente muy rara muy de vez en cuando muy de vez en cuando que el fiscal diga mira no puedo ni sostener es más yo lo seguí yo lo seguí el juicio yo lo seguí el juicio y me dio la sensación de que este juicio empezó para terminarlo así o sea como para cerrar el capítulo era una cuestión de la sensación que yo tuvo bueno no cerraba para el cerrar el capítulo de Macarrón Macarrón obviamente bueno ese era el punto me parece a mi siempre me dio la sensación de que todo está encaminado a que esto terminara como terminó con una no acusación o sea con perdón José con un pedido de absolución por parte del fiscal el fiscal un tipo vos tenés que cualquiera que trabaje como defensor o como acusador tiene que ver que prueba tiene para poder vincular a una persona o desvincular a una persona de un hecho no lo tuvo el hombre honesto intelectualmente dice mira con esto que me trajeron no puede acusar a nadie con lo cual terminó la cuestión después el resto y bueno el resto hay que preguntarse a quien benefició todo esto Macarrón no la pasó bien Macarrón se infartó Macarrón la pasó mal Julio Rivero no 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 lo único donde donde por ahí que yo esto lo comentaba el otro día porque está en los testimonios lo único en donde quizás se siembra algo de duda en Macarrón es en el golf y por qué dio golf porque Macarrón era un muy mal jugador de golf no jugaba bien al golf era bastante malo jugando al golf y justo cuando va al torneo en punta del este sale campeón alguien jugó por Macarrón sale campeón no no lo sé digo es lo único no no puede ser pero digo es lo único en donde vos decís hay una cosita rara ahí el tipo era malísimo y de repente va a punta del este a contrapelo de la tesis con la que la causa la causa llega a juicio la pregunta que yo me hago es por qué se lleva a juicio con semejante endeblez de la prueba claro decía el fiscal Julio Rivero que no tenía indicios de que sea Macarrón que la seguridad que tenía era que la había matado una sola persona luego de un acto sexual esas eran las únicas digamos pruebas que lleva al juicio el fiscal Rivero y este fiscal Javega que es el séptimo en la causa que la toma en octubre del año pasado después de leer es el que pide los ADN el que pide los ADN después de leer 7000 fojas la primera idea que se le ocurre es rehacer 200 ADN ahora vos fijate esto que dice Germán es buenísimo agarra un fiscal lee 7000 fojas y la única conclusión que llegó es tenemos que hacer el ADN a 200 personas imaginate lo mal investigado que estaba esto que le van a hacer le van a hacer el ADN a 200 personas que esto no se hace nunca porque además es costoso para la gente te vuelve perdón no es obligatorio que cosa no es obligatorio que te hagan ADN claro que vos podés decir que no si a ti me llaman yo soy ciudadano de Río Cuarto por eso es voluntario si me llaman y me dicen venga que tienes una ADN porque usted anduvo yo no estoy implicado a título de que me va a hacer un ADN a mi no te lo hacen en una cabeza que ya está cerrada juzgada etcétera pero no está prescrita eso sí no está prescrita por esto que vos dijiste está prescrita está prescrita está prescrita está prescrita para todos mañana aparece o sea lo que se busca es como decía Germán la verdad histórica exactamente saber la verdad aparece por eso no es una imputación formal es investigar por saber qué pasó digamos esto solamente en delitos de lesa humanidad se ha permitido de hecho hay dos secretarios hay dos secretarios que están abocados especialmente a la causa porque imagínense lo que son leer 7000 fojas es una cuestión meritoria para el fiscal ni más ni menos el objetivo es un mérito propio legrar algo algo objetivo en esta mar de subjetividades que tuvo esta causa por eso mismo es inaplicable la metodología no va a ser la primera vez que una causa termine sin autor hay montones simplemente no por supuesto Daniel ¿qué opinás de esto que estábamos charlando con tu experiencia? lo único que quiero recalcar es de que las pruebas un fiscal que fue el doctor Miralles se apoyó en las pruebas concretas y contundentes de presencia de semen y el informe forense que determinó de que esa muestra de semen era del momento previo a la muerte y se apoyó en el resultado del FBI que eso vino con nombre y apellido claro yo lo entiendo pero ahora yo es algo contundente y después el otro fiscal ¿qué fue lo que hizo? se apoyó en los resultados negativos de los bioquímicos de Córdoba o sea los bioquímicos de Córdoba no encontraron nada no sé por qué pero la muestra el FBI me dio la razón a mí pero me quiero que hagas lo primero que vos decís el fiscal Daniel Miralles es verdad se apoya en el ADN ¿qué dice el fiscal Daniel Miralles? el ADN el SEME pertenece a Marcelo Macarrón entonces empieza a indagar en las declaraciones de los amigos de Marcelo Macarrón que estaban en Punta del Este jugando al golf y descubre el fiscal Miralles que hay una ventana de tiempo de algunas horas en las cuales en todos los testimonios se coincidía un espacio en el cual nadie había estado con Macarrón o sea entre todos los testimonios dijeron si a Macarrón lo vi hasta tal hora y después lo volví a ver a tal hora ¿y esto coincidía con la data de la muerte? coincidía aparentemente más o menos con la data de la muerte entonces ¿qué dice el fiscal Daniel Miralles? la data de la muerte también es aproximada que también es aproximada dice el fiscal Daniel Miralles ahí está se tomó un avión clandestino llegó a Córdoba mató a su mujer tuvo relaciones sexuales con su mujer después la mató después se tomó otro avión clandestino llegó y ganó el torneo de golf ahora la defensa lo mismo ¿qué le dijo? muéstremelo ¿qué avión tomó? ¿dónde acerrizó? ¿dónde despegó? si hubieran escuchado pero si hubieran escuchado la opinión de Daniel tal vez ese era un punto de partida porque si partís de esa base bueno como que la cosa se empieza a complicar tenés un arranque como para decir este hombre estuvo ahí y busquemos de qué manera entró y salió cuando el fiscal Miralles 13 años después si no querés mirar esa prueba que parece contundente y mirás para otro lado obviamente vas a descartar cuando el fiscal Miralles 13 años después va a preguntar a los registros saben que le dijeron del organismo de aviación de Uruguay le dijeron y no lo tenemos nosotros lo guardamos 2, 3, 4, 5 hace 13 años cree que lo haya registrado en el 2006 no sabemos quién entró y quién salió con un billete más no te dan ¿puedo hacer un agregado? sí, por supuesto no te dicen quién entró yo lo que quería recalcar era de que las pruebas que se recolectaron en el lugar del hecho en el cuerpo de la víctima y que vinieron con nombre y apellido sí se tuvieron en cuenta para sobreseer a Facundo Macarrón o sea se apoyó directamente porque el hijo estaba imputado como autor con los resultados de SEMEN y del FBI fue el fundamento para poder sobreseer y desvincular del del caso a Facundo Macarrón ¿por qué? porque la ADN era de Marcelo lo que dijo el FBI es que esto pertenece a Marcelo Macarrón ya ni siquiera pertenece a un Macarrón dijo pertenece a Marcelo Macarrón para mí confieso que es una novedad para mí esto porque siempre yo siempre tuve como que él había aceptado una relación sexual previa a su viaje es verdad pero ahora estamos hablando de restos de SEMEN en un lugar donde no debiera estar para alguien que estuvo con esta persona con la víctima tres días antes que además se acababa de bañar y todo está en bata de baño no podía estar ahí o sea si el SEMEN está en ese momento y pertenece a este hombre correcto pero alcanza y por lo menos alcanza alcanza como para seguir por esa línea tiene una cortada fuertísima lo vieron ese día en Uruguay ¿cómo puede estar pero tenés una ventana tenés una ventana está bien una ventana de cuatro horas la ventana está bien pero por lo menos tenés algo como posible es posible tomarse un avión un taxi aéreo venir como posible es posible son 30 minutos de vuelo a partir de que a partir de que la justicia decidió ir por el lado del crimen por encargo terminó cerrando la posibilidad de continuar con la investigación por este lado con datos que tenía objetivos que era el resultado del FBI y de lo que nos acaba de decir el perito un perito del ANAC que había declarado dijo que desde Punta del Este hasta Río Cuarto un avión de pequeño porte no iba a tardar menos de cinco horas ¿cómo va a repetir ese dato? dijo un perito el perito se llama Sergio Oliseski que declaró en la causa dijo que un avión de pequeño porte obviamente no estamos hablando de un Boeing estamos hablando de un avión de pequeño porte que podía movilizar de manera entre aeropuertos chiquitos caso San Fernando por ejemplo acá en Buenos Aires entre Punta del Este y Río Cuarto no tardaba menos de cinco horas pues es un avión de pequeño porte estamos hablando de turboélices chiquitos claro eso es lo que declaró no es que no le daba el tiempo ¿cuántas horas demoraría el vuelo? había dicho entre cinco y seis horas en cubrir ida y vuelta claro y vuelta y vuelta sí está bien aparte recordemos que esta teoría se basa en un avión clandestino claro un vuelo clandestino obvio digamos ni siquiera en un avión privado eso que vos con licencia con matrícula no no un avión tipo los que usan los narcotraficantes para repartir la droga ¿entendés? uno que no lo pueda tomar los radares y donde aterrizó donde despegó después en que momento lo hizo no lo vio ninguna cámara de seguridad todo tan rápido y encima llega y gana el torneo y para que tiene relaciones sexuales con su mujer si después la va a matar y deja su ADN para quedar ahí este bueno pero si el ADN está comprobado ¿quién no llevó el ADN de la ¿quién se llevó el ADN? pero la justicia es una de las materias que tiene claro pero hay una cuestión recuerda la película de Woody Allen que va con la tacita el juez decidió desestimar y tomar el peritaje que se hizo en Córdoba no el FBI porque guarda que el FBI no es infalible no por supuesto la primera prueba que se hizo en la Argentina de un ADN y la hizo el FBI fue la causa Jimena Hernández que yo trabajé año 88 y sin embargo no dio ningún perfil así que no es infalible ¿qué opinas Daniel? justo se cortó cuando te estábamos escuchando las pruebas de ADN son irrefutables con la tecnología que da ahí en el país cuando te da positivo es irrefutable pero ¿por qué el juez decide tomar el peritaje de Córdoba y no el del FBI? y porque no le va no le quiso prestar atención a un trabajo bien hecho del interior de la provincia es irrefutable el ADN pero no es irrefutable ¿cómo es vinculante el ADN con el homicida? ah ¿qué garantía hay que la persona que haya tenido una relación con esas sea la misma persona que lo mate que la mate a el ADN es irrefutable para la identidad de una persona yo no cuesta yo dije no es irrefutable a ver se equivocan se equivocan el ADN de la persona ¿qué? pero a ver ¿cómo lo vinculas al homicidio? bueno exactamente no el ADN no te podés equivocar está bien pero vos tenés que demostrar o sea el fiscal suponete que llegue al juicio esa acusación en algún momento le van a preguntar bueno ok perfecto el ADN es Marcelo Macarrón buenísimo señor fiscal ¿y cómo hizo Marcelo Macarrón? porque acá está la foto que está levantando el torneo en Uruguay la copa y tengo testigo que dice que estuvo en Uruguay todo el fin de semana y aparte cuando no lo ven a Marcelo Macarrón no es que no lo ven desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde es un horario en el que Macarrón dice que estaba durmiendo pero digo tenés que tener algún dato más evidentemente para condenar a una persona bueno ahí es donde falló la investigación definitivamente porque me parece que no se ha hecho todo el esfuerzo posible sobre la base de un indicio que parece irrefutable por lo menos tal como lo estamos conociendo o exponiendo a partir de Daniel me parece que ese es el punto de partida y no ir para otro lado donde el crimen por encargo ya directamente desplaza la cuestión del resto de los restos de ADN que además recordemos que no es ADN cualquiera es semen claro no 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 si por supuesto es semen entonces me parece que es algo que no sé no han querido o no han podido verlo como corresponde esa es mi idea Daniel han prestado atención a los no hallazgos del bioquímico de Córdoba por eso se cambia la carátula del expediente no aparte no solo cambian la carátula sino que cambian al fiscal al fiscal mirarse lo terminan sacando y ponen un nuevo fiscal que viene con otra ahora miren cuántas versiones ya contamos de que empezó el programa desde la de Gastón Zárate hasta la del hijo la de Marcelo Macarrón viajando fantasma de la de los sicarios la verdad que es una cosa que se ha hecho tan pero tan mal el amante nunca estuvo imputado el amante no que era un hombre que le decían el francés que nunca supo quién era hasta que en algún momento de la nada el hombre hace algunos años se presenta y dice yo era el francés y yo soy el que me mencionaron pero la verdad que yo nunca tuve nada que ver y la verdad que la persona con la que Nora Dalmaso se chateaba que estaba en Punta del Este con Marcelo Macarrón estuvo siempre en Punta del Este por lo tanto tampoco se lo podía acusar a él y menos con el ADN ese que estaba ¿es testigo de Macarrón? ¿es testigo de Macarrón? que paradoja ¿es testigo de Macarrón? hasta sirvió como testigo de Macarrón esto está a ver a ver si esposo y amante están jugando al golf junto pudieron haberse puesto de acuerdo como posibilidad es posible está bien acá somos todos abogados viejos y grandes y sabemos de esto se puede pero el tema de la ventana de tiempo por Punta del Este a Córdoba poder venir en un tanque aéreo déjame decirte algo más cuando yo digo que ya no se puede juzgar hay una sola posibilidad hay algo que se llama cosa juzgada irrita que es cuando en aquellos casos donde ha habido una decisión del juez contaminada por algún acto irregular notorio por ejemplo corrupción un soborno ese es el único caso en el que se podría pensar alguna tipo de solución distinta a esta que estamos imaginando o especulando que la descarto en esta causa acá plata no hubo bueno por eso pero solamente en ese caso se podría pensar en una reformulación de los cargos respecto de alguien que ya ha sido juzgado y sentenciado con una absolución Daniel muchísimas gracias por tu tiempo como siempre muchas gracias por la llamada bueno muy bien 16.49 de la República Argentina vamos a cambiar de tema el tema del mazo es despierta pasiones siempre ha despertado pasiones porque que insisto es un caso que no tiene resolución y es un caso probablemente el caso peor investigado en la historia argentina junto probablemente con el de María Marta García Belsunce los dos casos que peor han sido investigados en la historia de los policiales en la República Argentina atención porque nos vamos a meter en uno de los temas del día que lo trae Germán Marcucci que tiene que ver y escuchen esta historia y ahora nos vamos al móvil también que está trabajando Javier Mosso con la víctima de una mujer que denunció a su propia hermana por abuso sexual su hermana es detenida y ahora está siendo acosada y hostigada por quien era la pareja de su hermana es así Germán incluso desde el penal recibe amenazas desde el penal cuando empezó a ser abusada un caso aberrante abuso intrafamiliar por parte de su hermana de sangre yo te leo bueno hay 30 delitos tipificados la lentitud de la justicia recién fue detenida esta mujer puesta a disposición de la justicia el año pasado ahora la defensa pide que también se detengan a la pareja de esta mujer quien habría participado incluso del abuso de esta chica Javier Mosso está trabajando en vivo y con la víctima hola Javi buenas tardes ¿cómo estás? Martín ¿cómo va? buenas tardes la verdad que la situación es increíble es dramática es muy triste a Noelia que está aquí a mi izquierda y a la que le agradecemos el habernos elegido para contarnos esta situación esto que está viviendo desde hace años le llevó más de un año poder dar a conocer esto a la prensa darlo a conocer a nivel nacional pero cree que si no es por esto la situación puede ser mucho peor si no se entera la ciudadanía de lo que está viviendo no solamente ella sino su familia su sobrina la situación puede ser muy compleja porque en los últimos tiempos ha recibido amenazas amenazas por parte de la otra persona o sea del marido de su hermana de la abusadora que la ha amenazado incluso de muerte Noelia lamentamos todo esto que estás viviendo y estamos aquí para poder darte una mano para poderos ayudar para que el caso se conozca y que tengan que estar presos más personas no solamente tu hermana como para arrancar de lo último en adelante ¿cuáles fueron los últimos hechos las últimas denuncias que vos venís haciendo? Las últimas denuncias comenzaron después que yo denuncié al marido de mi hermana quien actualmente ahora está detenida hace nueve meses fueron denuncias por abuso sexual comenzaron cuando ella estaba embarazada de su segunda hija y las últimas denuncias fueron parcialmente todas fueron por amenazas de muerte hacia mí hacia mi familia hacia mi papá yo estoy viviendo una situación de mucho miedo estoy cursando un embarazo de seis meses donde no me muevo dentro de mi casa por miedo porque esta persona no para de mandarme amenazas a través de gente que me conoce y actualmente está al cuidado de una de las hijas de mi hermana que está detenida que no es hija de él y esa nena está corriendo peligro Martín los está escuchando Noelia claramente los está escuchando el abogado defensor y también le podemos transmitir alguna consulta que quieran a su mamá a la mamá de Noelia María que está también a mi derecha así que los escuchan y cualquier consulta que le quieran hacer empiezo con Noelia Noelia estábamos escuchando tu relato de lo que vivís ahora pero todo tu calvario empieza con tu hermana de sangre que abusa sexualmente de vos está detenida en este momento cuánto tiempo te costó a vos poder denunciar esto cómo fue esa situación esto comenzó cuando yo tenía seis años mi hermana violó de mí fue una violación aberrante ultrajante con acceso carnal en el cual a mí me me costó mucho decirlo me llevó años no quise intrometer a mis padres y reventé una semana antes de cumplir la mayoría de edad una semana antes de cumplir los 18 se lo contaste a tus padres o hiciste la denuncia es donde exploto y se lo cuento a mis padres quien mi papá es quien puede erradicar la denuncia y esto hace cuánto fue esto fue el año pasado el año pasado en la semana de julio e inmediatamente a tu hermana la detienen qué pasó con tu hermana cuánto tardaron en detenerla fue un proceso bastante largo con la ayuda de mi abogado que está al lado mío fue un trabajo bastante duro de pruebas de pericias y ella cayó el primero de diciembre el primero de diciembre entiendo que ella vivía en la parte de adelante de tu casa con su marido un hombre de origen oriental es así sí y desde que ella cae detenida hasta ahora que ya pasó casi un año qué pasó con ese hombre qué amenazas profiere para con vos cómo es tu relación con él mi relación con él desde que ella cayó presa fueron constantemente amenazas no sólo hacia mí sino hacia toda mi familia amenazas de muerte él está relacionado con todo lo que digamos tiene un supermercado está relacionado con la mafia china cuenta con mucha gente con mucha protección con amenazas que yo trabajando al lado de él las veía hacia otras personas y nunca creí que él podía llegar a amenazarme de muerte a mí y a mi familia son sólo amenazas o algo más son amenazas intimidaciones que recibo de terceros actualmente estoy siendo monitoreada por cámaras en el frente de mi casa monitoreada por cámaras monitoreada por cámaras las 24 horas del día él tiene esas cámaras conectadas a sus dispositivos móviles uno de los dispositivos es quien lo tiene mi hermana Noelia la estamos viendo tremendo si Germán por supuesto por lo que tengo entendido a vos te impulsa de alguna manera a contar esto después de conversar con tu hermano quien también hoy tiene mayor edad también habría sido víctima de abuso por parte de tu de tu hermana ¿no? ¿es así? el hermano mayor hoy mayor de chico también habría sido víctima de abuso por parte del hermano y detenida es así ¿no? si yo pude hablar con él y aferrarme mucho a él y fui escuchada y con mucha ayuda de él pude tratar de salir adelante y contar toda esta situación él actualmente tiene 27 años también fue abusada por ella cuando él tenía 8 años también abusos muy aberrantes donde ella hacía que le practique sexo oral a él por Dios la gente no se espantan los detalles pero se entiende que es espantoso Noelia esos abusos sexuales y lo que estás viviendo ahora porque digo no solamente te animaste a denunciar a tu propia hermana que hay que animarse a denunciar a una hermana de sangre ante tus padres sino que ahora estás sufriendo el acoso por parte de esta persona vos no tenés por supuesto imagino la posibilidad de mudarte si no ya lo hubieses hecho no no tengo esa posibilidad pero en varias oportunidades de mi vida quise cortarme me corté me quise quitar la vida porque estoy cansada de vivir así vivo constantemente encerrada en mi casa no salgo vivís de prisionera en tu casa estás prisionera en tu casa me siento una presa con arresto domiciliario en mi domicilio Noelia perdón le voy a darme un segundito porque lo quiero saludar a Mauricio Alessandro para presentar lo que está con nosotros que Martín ¿cómo está? buenas tardes estabas escuchando si estaba escuchando Noelia y lo que no termino de entender es por qué está presa la hermana y no el cuñado de ella que además habría participado en los actos de abuso sexual del hermano claro si querés se lo podemos preguntar al abogado que está al lado ¿por qué está presa la hermana y no está preso este hombre? buenas tardes sí, qué tal buenas tardes en principio bueno los abogados que estamos trabajando con este con este tipo de casos sabemos que la víctima tiene sus tiempos que va contando las cosas a medida que puede de hecho Noelia tuvo que afrontar un largo camino hasta llegar a este momento y poder dar a contar lo que lo que venía pasando el calvario que venía padeciendo de hacía muchos años ella comenzó a hablar primero con los padres los abusos que fue víctima por parte de su propia hermana cuando esto sale a la luz se entera de que el hermano también había padecido lo mismo y de hecho el hermano fue diagnosticado en su momento con esquizofrenia e internado en un neuropsiquiátrico hoy el hermano está con problemas de consumo a raíz de esta situación porque después no no pudo hablarlo en su momento por la vergüenza que significaba para él haber sido víctima de este tipo de abuso cuando Noelia me viene cuando Noelia me viene a ver y me relata lo que le estaba sucediendo empezamos a trabajar arduamente en la causa para arrimar los elementos que llevaron a después a pedir la detención que nos costó bastante bastante trabajo o fue bastante difícil poder hacer que la justicia la escuche de hecho tenemos todavía inconvenientes con esto porque no solo sería víctima ella de los abusos sino que habría una nena que hoy tiene 6 años hija de la victimaria hemos aportado videos hay un video de índole sexual que lo tiene la fiscalía lo tiene juzgado de garantías lo tiene juzgado de familia nosotros hemos pedido o sea en realidad los abuelos los padres de Noelia han pedido la custodia de esta niña y sin embargo el juzgado dijo que no hay ningún elemento que permite inferir que hay riesgos esto se jugó de familia número 3 de acá de San Martín la jueza pese a todos los elementos que hay recolectados en la causa penal ella cree que está mejor en manos de un ciudadano chino que no es el padre no tiene ningún vínculo de sangre y después fue denunciado también por abuso sexual por parte de Noelia si bien la hermana lo que le quería preguntar a Noelia es que qué es lo que concretamente te dice tu cuñado cómo las transmite esas amenazas y qué es lo que quiere que hagas o dejes de hacer porque ya en definitiva las denuncias ya está hecha la situación procesal ya está iniciada la mujer está claro tu hermana está detenida qué pretende este hombre ahora lamentablemente yo no sé qué es lo que pretende o qué es lo que está buscando de mí yo lo que pedí y exclusivamente es ser escuchada y que se sepa la verdad de esta persona y que no es una persona para que mi sobrina Giovanna una nena de 6 años esté al cuidado de él donde corre peligro donde esa nena presenció muchos actos de violencia por parte de él él es una persona muy agresiva es él y aparte abusó de Noelia también esta persona de origen chino estamos omitiendo perdón estamos omitiendo de que Noelia como dije las víctimas tienen su tiempo para hablar por eso es que hay que tratar mucho y trabajar sobre el tema de la de la imprescindibilidad de los delitos de este tipo de delitos Noelia comenzó a contar este año que había sido víctima de abuso por parte de ciudadano chino y fue erradicada la denuncia y de hecho se arrimó prueba se pidió la detención de él pero no hay avances todavía no tenemos avances y este ciudadano chino que está siendo imputado y de cual se han arrimado diferentes elementos además de continuar en libertad está al cuidado de la niña de 6 años que no es su hija de sangre doctor doctor le voy a pedir a usted y a Noelia y también por supuesto a Javi Mosso que nos esperen ya vamos a volver porque queremos seguir con este caso tenemos que ir a una noticia urgente pero ya vamos a volver ¿puede ser? ¿te parece Javi? ya volvemos dale como no por supuesto dale 17.02 en la República Argentina nos metemos con esta noticia urgente uno de los casos de la semana sin duda dale y nos metemos de lleno con una historia que es indignante por demás tiene una noticia urgente por supuesto estamos hablando de el caso de Chocolate Rigo ¿y quién es Chocolate Rigo? seguramente si vos escuchabas este nombre hace una semana no sabía quién era Chocolate Rigo Chocolate Rigo es un hombre que hace 12 días estaba en un cajero automático de la zona de La Plata y había una señora que quería entrar a ese cajero automático y veía que había un hombre que estaba hacía mucho tiempo en ese en ese cajero automático entonces la mujer dijo ¿chino será algún delincuente que esté robando ese cajero automático? llama a la policía y sucede esta escena que estamos viendo acá llega la policía ingresa al cajero automático y se da cuenta que el hombre que estaba en el cajero automático tenía una bolsa de residuos con un millón doscientos cincuenta y siete mil pesos en efectivo mirá que bien uno puede decir bueno es un hombre que le estaba yendo bien en la vida y además le encuentran 48 tarjetas de débito y ahí ya los policías dijeron no es que su nombre le está yendo bien en la vida sino que acá debe haber algo raro lo cierto es que ese hombre que estaba en el cajero automático se llama Julio II Rigó es un electricista de sesenta y cinco años lo apodan chocolate y es empleado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires esto se conoció en las últimas horas el hombre fue detenido estuvo doce días preso pero en las últimas horas perdón me olvidé era un detalle esas tarjetas de débito que ustedes están viendo pertenecían a empleados de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y este hombre Rigó sacaba de a treinta mil pesos por mes de cada una de las tarjetas hagan la cuenta treinta por cuarenta y ocho por semana la cantidad de plata que este hombre se llevaba por mes a uno dicen hasta veintisiete millones de pesos el hombre queda detenido chocolate Rigó queda detenido durante doce días se lo acusa de ciento setenta y siete defraudaciones y vos leerás el graf que dice está libre y vos decís cómo puede ser un tipo que lo encuentre en un cajero automático con un millón doscientos cincuenta y siete mil pesos en efectivo cuarenta y ocho tarjetas que le pertenecen a empleados de la legislatura de la provincia de Buenos Aires esté libre cómo puede ser bueno porque el abogado de chocolate Rigó y ahora esto lo quiero hablar con mis compañeros presentó un avias corpus un recurso que se utiliza específicamente cuando hay una detención ilegal por parte del estado y qué dijeron los jueces de la cámara de apelaciones de la plata tiene razón le dijeron al abogado está mal detenido por qué porque los policías que los fueron a detener en el momento que él estaba haciendo las extracciones violaron su intimidad porque no estaba la orden y violaron su intimidad y finalmente chocolate Rigó este hombre que tenía las cuarenta y ocho tarjetas está en libertad y está con nosotros como lo habíamos presentado recién Mauricio Alessandro que si hay algo que conoce bien es la legislatura de la provincia de Buenos Aires Mauricio vos fuiste legislador provincial ahora primero explícame por qué está libre Rigó por qué termino de entender el sistema es algo que viene desde arriba no puede haber frutos venenosos de un árbol envenenado este es un típico caso de frutos venenosos de árbol envenenado si vos ves a una persona en actitud sospechosa y consideras que hay que requisarlo es decir que hay que palparlo y sacarle las cosas necesitas una orden judicial está hecho para que la policía no pase una persona que no le gusta o porque está mal entrazado y lo requise permanentemente y para evitar lo que llaman excursiones de pesca este tiene cara de medio fascineroso vamos a buscarlo eso está prohibido por la ley argentina ahora a partir de ahí claro a todos nos escandaliza que alguien que está perpetrando un delito semejante como cobrar plata de otro 48 tarjetas la realidad es que acá rigó es nada más que la frutilla del postre porque lo que hay acá es un entramado donde 48 personas que también son cómplices claro por supuesto acá hay 48 vivos no son 48 víctimas no son 48 vivos que tuvieron voluntariamente la carpeta de débito cómplices partícipe seguramente primarios o secundarios o socios hay uno hay uno que declara y escuchen esto porque ya entra dentro de lo irrisorio ahora no vamos a meter con esto que explicaba Mauricio porque está libre hay uno que declara y dice no yo se la di voluntariamente dice el empleado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires lo que pasa es que como yo vivo lejos y cuesta estacionar se la di a Rigo cosa que él saque la plata por mí ¿saben a cuánto queda el cajero automático de la legislatura de la provincia de Buenos Aires una cuadra? o el señor que le dio la tarjeta porque no podía estacionar no suele ir muy seguido a la legislatura de la provincia de Buenos Aires o le dio fiaca a caminar una cuadra son contratos del año 2005 y les quiero decir que no es gente que entró la semana pasada el hombre conocido en la legislatura trabajé en senadores trabajé en diputados ¿cómo funciona ese negocio? y evidentemente esta gente esta gente le da la tarjeta a cambio habitualmente estos favores políticos a cambio de tener obra social por eso después quiebran las obras sociales y esto pasa no solo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se pasa en cada uno de los municipios si vos calculás si vos vas a San Martín todo el mundo dice que hay entre un 20 y un 30% de ñoquis claramente hay ñoquis en todos los municipios tipos que cobran sin ir a laburar y el sistema que hace yo te doy un contrato para que vos no vayas a la obra la mitad está siendo generoso vos te fundiría en el negocio este el negocio es un 15 un 20% más la obra social entonces vos tenés un tipo que no trabaja a cargo de la obra social IOMA ¿viste cuando IOMA funciona mal? es porque hay un o sea es por todo esto en parte por todo esto en línea con el argumento de D'Alessandro el fiscal hubo tres fiscales tres jueces mejor dicho dos votaron a favor de este avias corpus acompañando uno no en disidencia que es Mateos y argumenta esto argumenta que hay que aportar medidas para proceder con el enjuiciamiento por delitos relacionados con la corrupción porque pregunto ahí con eso Germán perdón al lo liberan pero además se cae la causa se cae se cae la causa está nula o sea que se cae la unidad del expediente por eso ahora el fiscal general necesitan 15 segundos para que venga alguien y diga a ver este es un sistema de corrupción entramado lo denuncio y se puede investigar o sea ¿por qué? porque acá lo que están diciendo ¿por qué lo sueltan a chocolate? porque el chocolate tiene la boca como un alligator como un cocodrilo o sea si habla si habla cae en todo por eso el fiscal es que no termino a ver si de entender pero no de justificar la razón de la resolución a ver tratando no es que me cuesta entender que haya una violación a la intimidad en una causa tal no es delito sacar plata a un cajero claro pero evidentemente hay algo más que esto no es simplemente la policía debe tener un dato este es el tema obvio no aparece la denuncia hay un tipo adentro con 50 tarjetas tiene un dato actúa en flagrancia la policía que abogado experto que es este que es Ferrari que es el tanto que abogado experto no hay delito sacar plata un cajero pero además lo que dice Ferrari uno es mi primo otro es mi amante otro es el amante de mi esposa puedo justificar pero no son así pero acá dijo algo muy importante él o lo sabe o lo presumió porque es un tipo que conoce mucho de esto y se puso el rol de defensor la realidad es que alguien muchoñó que había un tipo en el banco con tarjetas y ese fue uno seguramente que no le dieron la parte o que le sacaron la tarjeta con la tarjeta van y vienen o sea no nos queremos la versión de la señora que llamó no eso no existe porque no está no está en la causa la fiscal que es una flor la fiscal de primera instancia es una excelente fiscal y el juez Atencio un gran juez juez de garantía pero no encuentran a la persona que hizo la denuncia entonces arrancamos sin denuncia tiene un dato está desequilibrado la policía desechada da a mirar alguien pasó el dato y generalmente es un dolido un tipo que había dado la tarjeta no le dieron le bajaron el contrato porque también esto que pasa habitualmente algunos van y cobran solos vos no necesitás solo la tarjeta para ir a cobrar ¿sabes cuántas veces las causas se inician de esta manera? las causas de drogas por ejemplo comodoro pita si no de estas causas está mal pero te las voltean las causas por ese motivo algunas sí algunas no a mí me cuentan que la casa donde vive chocolate no se condice con el salario que tiene de la legislatura bueno es electricista como Beliboni Beliboni también es electricista son dos electricistas que trabajan en legislatura hace muchos años que trabajan en legislatura Beliboni ahora yo lo que digo es la fiscal y el juez no pueden seguir investigando esta causa hay una apelación si no hay la fiscal apeló no Bogliolo Bogliolo el fiscal general de la plata todavía no apeló pero tiene 20 días para hacerlo está juntando las pruebas y se basa en la postura del juez Mateos que es el que votó en disidencia con esos argumentos va a presentar ante cámara la apelación a esta casación yo insisto entiendo la parte que vos nos explica Mauricio y nos explica José de que no pueden ir a agarrar a uno que está sacando plata ahora termina siendo insólito que por yo sé me van a criticar por ese detalle voy a decir entre comillas de bueno lo fueron a agarrar pero estaba en el momento con las manos en la masa se cae a toda la causa te voy a redoblar la apuesta esto tiene que ver con la política alguien de la contra alguien de la contra le dice mira fulano que es cajero de mengano porque con esto financian política con esto es en política lo hacen consejo deliberante lo hacen en todos lados este es un cajero de todos este es un cajero de ningún blog que dijo nada están todos callados los legisladores si esto pasa con un NN cualquiera un Juan Pérez cualquiera se cae la causa se cae la causa le hacen lugar a la respuesta suele pasar pero igual acá creo que estamos perdiendo estamos discutiendo de chocolate y la verdad a mi me produce repulsión esta figura pero el problema es esto sirve para que mañana en todos los lugares donde hay gnocchi donde hay los tipos van a cobrar con la tarjeta de otros lo dejen de hacer esto es lo que digo porque está bien se cayó esta causa pero alguien mañana alguien en el municipio en cualquiera de los municipios del conurbano se van a animar a pagar un gnocchi o esto va a servir yo creo que la condena social y el cuarto poder de la prensa está poniendo sobre el tapete lo que realmente pasa porque esto va a volver a pasar mañana hay chocolate chocolate por todos lados entonces yo digo bueno pero eso es porque atraparon mal al chocolate si la persona que pasó el dato hubiese dado el dato y la investigación hubiese estado directamente sobre la legislatura lo sentado pero tiene que pasar yo aspiro a que pase porque cada gnocchi que está en un municipio es un policía menos supongamos San Martín tiene 10 mil empleados si dos mil o tres mil como se supone son gnocchis y vos lo pasarás a seguridad en seguridad hay 232 empleados si vos pasás dos mil gnocchis a trabajar en seguridad y lográs que un gnocchi trabaje que ya es un problema o sea vos cambiás la seguridad en San Martín o sea hay que dejarse de joder y la política se tiene que dejar de joder ¿sabés Doc? ¿sabés lo que duele de todo esto? que por ese ese mismo cajero automático por ese box o sea por esa máquina ¿sabés la cantidad de jubilados que deben haber pasado para sacar dos mil pesos tres mil pesos de su jubilación para poder comprar la comida de la semana y en ese mismo cajero entra un tipo y saca de a treinta mil pesos con cuarenta y ocho tarjetas de la plata que es de todos se termina repugniendo el estómago del agro y que esté libre es peor es más la plata se la devolvieron la plata el titular todos se lo devolvieron a todos uno le dieron la guita la tarjeta y va a seguir el mismo sistema tenemos todos esa sensación te termina revolviendo el estómago parece joda pero hay una cosa mira el lugar vos recién mencionaste el caso de Noelia en San Martín en San Martín las mujeres detenidas en comisaría presentan avias corpus para poder cobrar la guache entonces sale el patrullero en lugar de estar recorriendo las cuadrículas que hay 40 cuadrículas y 25 o 20 patrulleros sale el patrullero con dos personal policial a acompañar a la señora de la guache a cobrar al banco la guache la que está detenida y vuelve a la comisaría es decir ni siquiera yo no digo que hay que sacar la guache por ser una persona que está detenida menos si no está condenada pero la realidad es que no prevén el tema del pago automático a la persona que está detenida que hace un paro te saca un patrullero te saca un patrullero y dos policías vos tenés tres policías para ir a cobrar la guache de una persona mientras los vecinos llaman desesperados al nuevo si no hay patrullero y toda esa falta que está en la calle de la presidencia del estado es la plata que se termina robando a esta gente porque esa plata que se quedaba a él toda esa plata se la terminaba quedando él o él es un engranaje son 500 lucas 50 lucas le daban al tipo de la tarjeta quedaban 4 o 50 son 500 lucas cada sueldo son 50 tipos de 500 mil pesos cada uno estamos hablando de 25 millones de pesos por mes 25 millones de pesos por mes de esos 2 millones 500 se repartían y los otros 22 500 iban a parar a alguien que lo recibía chocolate se llevaría también algunos cables bueno a eso iba algunos cables no es que él se quedaba con los 22 millones evidentemente trabajaba a parar alguien le daba toda esa plata por eso digo es un eslabón tengo información el que le da el dato a la policía es un ciruja un linchera un linchera un linchera aquí le va a dar a toda la policía no vino la policía es como pasa con las drogas un linchera que vive ahí que está cobachado ahí al costado del cajero claro en todas las ciudades del país veía continuamente el movimiento que hacía chocolate y fue a la policía y la policía cuando llegaba despacito caminando no estaba más chocolate hasta que un día llamó al 911 y queda registrado ya en el 911 la policía no se puede hacerla viva y ahí actuaron en flagrancia fue un linchera que es testigo de la causa una causa que hoy ya está pero no hay delito ahí está el tema no hay delito no hay delito bueno va a tener que investigar obviamente en base a la apelación del fiscal va a tener que hacer una investigación más puntual la fiscal pidió la detención claro fue de garantía en ese momento le otorgó la detención si sucedió todo eso es porque evidentemente estaba cometiendo un delito si no no lo hubiesen detenido por lo tanto si estaba cometiendo un delito pero yo entiendo que ustedes me dicen no estaba cometiendo un delito porque no le estaba robando a una señora correcto pero evidentemente algún delito que hace un señor para el juez de primera instancia y para la fiscal había delito que es lo que hace la cámara está destinada a revisar esto también hay que elegir donde queremos vivir yo quiero vivir en un país donde se respeten los derechos individuales ahora también quiero vivir en un país donde la política no tenga ñoquis que pagamos entre todos por eso digo la solución acá es investigar en profundidad este mecanismo no solo en la legislatura en cada uno de los municipios para que se terminen los ñoquis porque cada ñoqui en un municipio es un policía menos en la calle hay que entenderlo la gente lo tiene que empezar a entender si lo que pasa es que yo entiendo a donde vas vos Doc ahora la verdad que digo para meterme en la parte en la parte judicial digo no puede quedar libre y no puede quedar impune esto que aparte es un negocio de todos claro que sí es un negocio evidentemente donde acá no hay grieta digo esto es un negocio no solamente porque se apuntó del PJ también seguramente del PRO digo esto debe ser de todos yo sigo pensando yo sigo pensando que es un argumento rebuscado no es un negocio solo de una parte es un contrato del 2005 es un argumento rebuscado el del fruto del árbol blenoso en este caso en particular a mi me parece que es un argumento rebuscado especialmente que si tenés más allá de que sea o no cierto que muchas veces pasa el llamado anónimo y muchas cosas que se embarazan vos te pensás que no hubo un llamado a la cámara guarda que este habla y nos mata todo porque recauda para alguien pero ya está la opinión pública que está en una zona gris en una zona gris y da la impresión que la cámara ha sido extremadamente expeditiva además rápido ¿no? ¿y el aviacorpus? en lo que te digo es un método que tiene una solución no van por el carril ordinario que es vamos al juez o vamos al fiscal sino que vamos directamente a la cámara alguien le dijo tirar un aviacorpus claro en la provincia es un recurso que se utiliza para la libertad claro bueno para la libertad excede el aviacorpus que estamos acostumbrados acá cuando alguien ha sido claro no es la detención ilegítima por definición la de la ley la ley nacional pero también es cierto que están buscando un camino hacia resortes de poder Luis ¿qué hizo Atencio? Atencio tiene un fallo ustedes lo recordarán hace unos 10 o 15 años salida de la cancha de gimnasia creo que es tripero Atencio que es tripero ¿sí? es tripero ese si no me va a matar si llega a ser estudiante me mata entonces el tipo va a la cancha y ve a los trapitos pidiéndole 100 pesos en ese momento a cada uno de los que estaban agarró llamó a la policía y metió 20 trapitos por extorsión extorsión es un delito gravísimo tiene un mínimo de 5 siempre me referencio en él como si fuera el código abierto 5 a 10 o sea no tenés forma de ser escarcelado en la extorsión la cámara se lo terminó revocando Atencio es un juez duro de la plata y ahí hay que discutir si uno quiere ser duro y la sociedad lo aprueba o si hay que caer en la aplicación estricta del tema de la ley que para mí en este caso es fruto venoso de árbol ahora lo vamos a seguir discutiendo gracias no por favor gracias a ustedes muchísimas gracias y la noticia de último momento tiene que ver con las amenazas que sufre Noelia te contábamos hace un ratito esta historia de una chica embarazada que tiene a su hermana presa por una denuncia de abuso sexual que ella misma hace es decir ella fue abusada por su hermana de sangre la denunció y la metieron presa pero el marido de ella de su hermana su cuñado la vive amenazando en la hostiga y hasta la vigila con cámaras de seguridad que instaló en su domicilio Javi Mosso vuelvo con vos es tremenda la historia Javi es tremendo todo y sé que estuviste recorriendo el barrio haciendo imágenes y la verdad que llama poderosamente la atención de esta situación muy dramático es muy tremendo la situación que está viviendo esta familia en particular Noelia en particular su familia sus padres su madre sus sobrinos hermanos porque tenés un domo en la puerta de la casa un domo que lo podés estar controlando claramente con las aplicaciones que hay hoy en día lo podés podés estar visualizando quién entra quién sale de la casa de Noelia y en la parte de atrás también tenés cámaras de seguridad también tenés cámaras que están monitoreadas e incluso levantan el audio o sea que se escucha lo que vos estás hablando entonces tenés que a ver hay que ser muy enfermo para vivir y para hacer este tipo de instalaciones y controlar a Noelia y a su familia de esta manera sí la verdad que sí y no veo la hora que esto realmente se acabe que se pueda llevar a cabo la detención de él del abusador y a la doctora Garcete del juzgado de familia lo único que le pido es que recapacite y tenga la compasión y tenga la piedad de ver este caso que mi sobrina está haciendo y está al cuidado de un abusador de mi abusador que es mi propio cuñado y esa nena no está siendo protegida por nadie esa nena está totalmente desamparada sin alguien que la cuide sin nadie de su lazo de sangre ahora Noelia estamos viendo una imagen de tu cuñado de este hombre de origen oriental que está como sentado ¿no? en la parte superior de una puerta ¿qué es lo que está haciendo ahí en esa foto? ¿por qué está ahí sentado? está saltando porque estaba conectando cámaras y mirando para lo que sería mi terraza o sea te estaba vigilando sí y yo vuelvo a la pregunta que creo que la hacía vos Luis o no sí me lo hacía vos ¿y qué es lo que busca? quiere que te vayas quiere que porque amenazándote no va a liberar a su mujer digamos ¿qué es lo que vos crees que él busca? ¿quiere que te vayas de esa casa? ¿te lo ha pedido? ¿te ha pedido que te vayas? no no me lo ha pedido no sé qué es lo que busca a dónde quiere llegar con sus amenazas lidiar intimidar causar miedo este hombre sabe no va a liberar a su mujer sabe que si la fiscal Andrea Campos toma cartas en el asunto sus horas en libertad podrían estar contadas evidentemente tiene algún tipo de resguardo por lo cual la justicia no avanza porque según los indicios y las pruebas que presenta la defensa este hombre también habría abusado pero suponete que va Noele ahora por las amenazas no sé estoy hipotetizando y cambia su declaración y dice ¿saben qué? la verdad que en realidad no en realidad no fue como yo dije no fue como dijo eso es lo que está buscando podría llegar a buscar eso me daría la sensación que busca eso está buscando que vos cambies tu declaración Noelia porque si no entiendo qué es lo que busca él si no es que te vayas que cambies tu declaración ¿qué le dice? claro ¿cómo perdón? ¿qué es lo que dice quien amenaza? claro si le dice algo con las amenazas le dice cambia tu declaración le dice anda y dice otra cosa andate te voy a matar ¿nadie buscó contactar al abogado? a ver de ellos interrumpo un poquito sí doctor a ver si usted nos puede aclarar porque no terminamos de entender qué es lo que busca igual lo importante es la amenaza por supuesto es lo que está sufriendo Noelia pero para intentar buscar este hombre está imputado sí este hombre está imputado por el abuso sexual por parte de Noelia hasta las denuncias están hechas hubo varios abusos están han aportado varios elementos de prueba en la causa pero hasta ahora no hemos logrado la detención de este sujeto Noelia es una víctima que está en riesgo varias veces intentó quitar la vida entonces está ahí al borde en cualquier momento de que tome una determinación y que vuelva a atentar contra su vida y esto bueno sabemos cómo puede terminar estas cámaras que estaba hablando Noelia que tiene instaladas no solamente son monitoreadas todo el tiempo por el chino no son cualquier cámara son cámaras de largo alcance una es un domo y no solo por él también sino por la la que está en el penal de hecho Noelia sabe por determinados movimientos por algunas comunicaciones que tiene a través de alguna red social que le llega que la hermana está monitoreando los movimientos desde el mismo penal o sea que la hermana tiene comenzamos perdón doctor que la hermana tiene las cámaras de su denunciada de su denunciante perdón en su celular dentro del penal es tremendo hagamos una cosa doctor si es tremendo me tengo que ir al corte pero quiero seguir hablando con usted y con Noelia y con Javi por supuesto nos pueden esperar unos segundos por favor sobre todo vos si por favor por supuesto esperanos porque queremos seguir conociendo tu historia porque la verdad que es sumamente dramático lo que está viviendo Noelia corte y ya venimos dale Carla Chagandini Carla bien digo porque nosotros ayer te contábamos del terrible accidente en el cual murieron cuatro soldados y Carla está trabajando en el lugar del hecho hola Carla como estás buenas tardes hola Martín como estás buenas tardes bueno si así es acá estamos justamente en lo que sería la curva donde terminaría o comienza lo que es el caracol que se dirige hacia el lago Lolo mira te lo voy a mostrar así rápidamente como para que la gente pueda ubicarse como es este lugar donde igual todavía quedan un poco de vestigios de lo que fue esta terrible tragedia donde iban 18 a ver de las personas que iban en este camión están por ahora con a ver algunos están en el hospital otros están recién acá la gente nos toca bocina porque estamos en un lugar medio complicado otros están uno fue derivado al hospital de Neuquén y hay cuatro fallecidos justamente por esta barranca mirá Martín eso te iba a decir el lugar preciso es ese ese es el lugar preciso en el cual cae es este ahí está el camión no sé si se logra ver claro tal cual si se lo ve el camión ahora me voy a tratar es justo en la curva uno podría pensar ahí está justo en la curva mirá esta curva es así bien zigzagueante es lo que va es la ruta 62 que va al lago Lolo el camión habría a ver eso se va a saber por supuesto en las pericias que ya terminaron y finalizaron ahora al mediodía de hecho estuvimos presente mientras todos los peritos estaban acá justamente en este mismo lugar donde cayó este camión mirá ahí me voy a acercar un poquito más ¿se ve Martín? sí sí se ve perfectamente está ahí el camión ahora te pregunto Carla bueno esos son los 15 metros sí sí 15 metros de la caída te pregunto en el asfalto si vos girás la cámara que es lo primero que buscan los peritos ¿hay marcas de frenado? ¿sabés Martín? que no hay no hay marcas de frenado y eso bueno es una de las de las especulaciones que pudo haber pasado y después también se decía que había chocado contra estos aviones cosa que igual tampoco están marcados por eso mismo están viendo el tema de la pericia mecánica este camión Mercedes Vende 70 ¿él venía en esa dirección? de la de los autos que veníamos recién que veíamos recién o en la otra dirección? exactamente exactamente venían de ahí donde estoy marcando de arriba para abajo para acá donde estamos nosotros digamos que siguió de largo en la curva siguió de largo en la curva así sería siguió exactamente sí y ese sería el camino fatal el cual habría desenlazado ahí abajo el dato de la pericia mecánica es fundamental como decía la colega es un Mercedes Vende 15-18 el año 70 y el ejército tiene muchísimos camiones que están obsoletos 70 exactamente claro ya están obsoletos para la función que cumple sobre todo en un terreno tan hostil como en la montaña quedate ahí Carla porque enseguida volvemos 17-45 pequeño corte y seguimos repasando el lugar de la tragedia de los soldados en un terreno y en un terreno y en un terreno y y y y y y Este es el momento exacto en el cual La policía de la provincia de Buenos Aires En la matanza Detiene Germán a un hombre Que como bien ves en nuestro graf Rompió una vidriera y estaba robando en un local de ropa Así es, ocurrió en la intersección de Santa María Hipólito Yrigoyen durante la madrugada La mejor hora que tienen los delincuentes Para cometer este tipo de ilícitos Y la reconstrucción que realizan En tiempo real las cámaras del centro de operaciones Y monitoreo del municipio de La Matanza Que permiten hacer el seguimiento De este delincuente que tras romper La vidriera e ingresar al comercio Y hacerse en una bolsa Varias prendas, se da la fuga Creyendo de que nadie lo vio y cometió su fechoría No fue así El alerta al 911, comando de patrullas La policía de La Matanza Se hace en el lugar Lo detienen Bueno, este hombre ya fue puesto a disposición Trasladado a la comisaría de San Justo Donde se le tomó la primera declaración Puesto a disposición del fiscal Ya tiene una causa Bueno, el centro de monitoreo De la municipalidad de La Matanza Es fundamental Para tener este tipo de fechoría De La Matanza Exactamente, que es la ciudad cabecera del partido Pero las cámaras El centro de La Matanza La comisaría primera de San Justo Está a la vuelta de esto Está a la vuelta del bingo Claro, zona centro, ciudad cabecera del partido de La Matanza Pero las cámaras del municipio Están alrededor de todas las localidades del partido Evitando que se den estos hechos O como prueba para muchos hechos también Que se vienen dando de inseguridad Y estábamos hablando hace un rato nada más Del caso de Noelia Y ya fuimos varias veces a hablar con Noelia Porque nos impacta todo en la situación Lo dramático, lo angustiante que es para ella Estar viviendo esta situación Porque cualquiera diría Te lo resumo porque si te acabas de sumar Noelia denunció a su hermana por abuso sexual La admitieron presa Pero su cuñado que vive en la parte de adelante de la vivienda Le hace la vida imposible Para cualquiera decía Estaría obligándola con la cámara Obligándola Para cualquiera podría decir Bueno, que se mude y listo Ya nos explicó Noelia Que no puede mudarse Y no cualquiera hoy en día puede mudarse Javi, vuelvo con vos Sí, y además te acoto algo Acoto algo a lo que vos estás diciendo Martín El cuñado también abusó de Noelia Ese es el tema También, también, claro Y hay pruebas El cuñado también abusa de Noelia Y no solamente que abusa de Noelia Sino que tiene al cuidado Una hija de Noelia De seis años Con todo este problema Que viene acarreando Con lo violento y demás Que es este personaje Y la justicia Mira para otro lado La justicia hace oídos sordos por completo ¿Es así, Noelia? Es así, tal cual La nena no es hija mía Es hija de mi hermana La cual está detenida No es hija de él No hay ningún tipo de consanguinidad No tiene ningún parentesco con él Y ustedes tienen miedo, obviamente A que le pueda pasar algo a él A la pequeña De por sí miedo Que le haga algo a la nena Ya sea cualquier situación Similar a la que me pasó a mí Y miedo también Porque pasó mucha violencia Mientras ellos vivían juntos Él es una persona muy violenta Hay un video Perdón, perdón por interrumpir Pero hay un video Que está aportado Tanto en la causa penal Como en el fuero de familia Donde se ve un juego sexual Donde es parte la victimaria Y está esta nena Que es hija de la imputada Y donde este video Es grabado por Noelia Y está aportado a la justicia Y sin embargo Con todos los elementos Que hay en la causa La jueza de familia 3 No adoptó ninguna resolución Dijo que no hay elementos Que haya Que demuestren Que la niña está en riesgo Siendo que está Con una persona Que no tiene ningún tipo De lazo sanguíneo Es el padrastro Con el que no ha convivido Toda la vida Doctor Y hemos acreditado a los extremos Estos extremos Que acabo de mencionar Están acreditados Doctor ¿Qué dijo el asesor De menores e incapaces Cuando le corrió en vista Del abuso de la menor? No Es vergonzoso Es vergonzoso Todo lo que dice La verdad que es vergonzoso Porque solamente Se notifican Se notifican Del actuado Lamentablemente es así En esto venimos remándola Hace bastante tiempo Porque de hecho Cuando esto comenzó Para que no haya Revictimizaciones Y no se sometan A la víctima Una y otra vez A contar todo Lo que viene pasando Y someterse Una y otra vez A distintas pericias Entonces Le he pedido A la jueza De garantías En su momento Que adopte Las medidas cautelares Sin embargo La jueza se negó La cámara Me dio la razón Luego Pero como Noelia en ese momento No estaba en condiciones No me pudo firmar el escrito Ratificando lo que yo estaba pidiendo Y me tuvieron la apelación Por extemporánea Entonces Tenemos dos fueros Trabajando en este momento En la causa Porque tenemos el fuero penal La causa está elevada a juicio En cuanto a A la hermana Daniela Estamos esperando Que en algún momento La justicia se digne A brindar A conceder la detención Del ciudadano chino Masa Como ustedes acaban de ver Está monitoreada Las 24 horas Noelia Dentro de su casa ¿Saben los movimientos? Hasta del penal Doctor La causa El juicio está elevado Pero tiene fecha recién Para un año ¿No? ¿Por qué la lentitud? Sí Tenemos que esperar un año Y bueno La justicia La provincia Yo tengo fecha de juicio En el 2026 Imagínate Perdón doctor La justicia La provincia de Buenos Aires A veces Esto yo lo he dicho En muchas ocasiones Hay mujeres Víctimas de violencia De género Que van a hacer Una denuncia Y les dan La fecha Para hacer La pericia médica Para dentro de 6 meses Y en 6 meses Ya no tienen los golpes Lo tienen que hacer ahora No es una locura Es una locura Es una locura Pero aparte tenemos Perdón Hablo un paréntesis ahora Tenemos una ley provincial Que es la ley de víctimas La 15232 Que no está No está cumpliéndose Por ejemplo Yo he hecho el curso Como abogado de la víctima En el fuero penal Y la ley dice que Las víctimas De delitos penales Deben ser patrocinadas Deben tener patrocinio gratuito De un abogado Que debe ser provisto Por el colegio Eso todavía no sucede Entonces Esperamos a la buena voluntad De los fiscales Que sabemos Lo que ocurre Con las causas En la provincia de Buenos Aires No todo es culpa De la justicia en sí misma Si no Hay un déficit enorme No hay personal No hay nombramiento No hay jueces No hay fiscales Es una cuestión estructural Pero las víctimas Necesitan Respuesta En el caso de Noelia Como acabamos de explicar Ella está En este caso Siendo sometida Continuamente Por los victimarios Porque tienen las cámaras Esas falencias Me quedo sin tiempo Pero no quiero dejar De agradecerle Doctor Por supuesto Y sobre todo A vos Noelia Gracias Por tu tiempo Y ojalá Todo esto sirva Para que vos Puedas vivir tranquila Para que alguien Haga algo Con el hombre Que te está hostigando Muchísimas gracias De verdad Gracias por escucharme No por favor Y excelente El trabajo Javi Como siempre Javier Mozo 1759 Noticias Urgente Dale Y la noticia urgente Tiene que ver Con lo que sucedió En Castelar Atención Presten atención A estas imágenes Estamos hablando De dos hermanos mellizos De 19 años Que estaban en la puerta De su casa Junto a dos empleados Que estaban arreglando Un portón Llega un grupo De delincuentes Los meten Adentro de la casa Todo esto Queda registrado Ahora van a ver Las imágenes Y uno de los delincuentes Le empieza a decir A uno de los hermanos Dame los dólares De tus viejos Imágenes exclusivas De A24 Tremendas Porque además Están las imágenes De adentro De la casa Tema que va a tratar La querida Mariana Contartesi Mariana buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes Y lo que impacta Es esta frase Dame los dólares De tu viejo ¿Por qué llegaron A estos hermanos? ¿Qué dato Evidentemente tenían? Ahora estamos hablando De un médico legista De que ahí había plata En dólares Y sorprendido Porque están las cámaras De adentro de la casa O sea que se puede Evidentemente Registrar a las personas O por lo menos Las características Tremendo el caso Mariana Nosotros nos despedimos 18.01 Nos reencontramos El lunes a las 4 y media A las 4 de la tarde Perdón En vivo Gracias por estar Del otro lado Se quedan con Mariana Gracias Martín